A nivel colectivo, la estructura mental, nosotros tenemos razón y ellos no, está particularmente arraigada en las partes del mundo donde el conflicto entre dos naciones, razas, tribus, religiones o ideologías es permanente, extremo y endémico. Ambas partes del conflicto están igualmente identificadas con su propio punto de vista, con su propia interpretación, es decir, identificadas con pensamientos. Las dos son igualmente incapaces de ver que también puede existir y tener validez otro punto de vista, otra interpretación. El escritor israelí Haleví habla de la posibilidad de conciliar interpretaciones opuestas, pero en muchas partes del mundo la gente todavía no es capaz de ello ni está dispuesta a hacerlo. Las dos partes creen que están en posesión de la verdad. Las dos consideran que ellos son las víctimas y que el otro es malo, y como han reducido al otro a un concepto y lo han deshumanizado por ser el enemigo, pueden matarlo e infligirle toda clase de violencias, incluso a los niños, sin sentir su humanidad y su sufrimiento. Han quedado atrapados en una insana espiral de agresión y represalia, de acción y reacción. Aquí resulta obvio que el ego humano, en su aspecto colectivo de nosotros contra ellos, es aún más loco que el yo, el ego individual, aunque el mecanismo es el mismo. Con gran diferencia, la mayor parte de la violencia que los humanos han infligido a sus semejantes no ha sido obra de criminales ni de trastornados mentales, sino de ciudadanos normales y respetables al servicio del ego colectivo. Incluso se podría decir que en este planeta normal equivale a loco. ¿Qué hay en la raíz de esta locura? La completa identificación con el pensamiento y la emoción, es decir, el ego. La codicia, el egoísmo, la explotación, la crueldad y la violencia siguen impregnándolo todo en este planeta. Cuando no tienes conciencia de que son manifestaciones individuales y colectivas de una disfunción básica o enfermedad mental, caes en el error de personalizarlas. Construyes una identidad conceptual para un individuo o un grupo y dices, esto es lo que es, esto es lo que son. Cuando confundes el ego que percibes en otros con su identidad, ello es obra de tu propio ego, que utiliza esta confusión para reforzarse a base de tener razón y por lo tanto sentirse superior, y de reaccionar con censuras, indignación y muchas veces rabia contra el enemigo percibido. Todo es tremendamente satisfactorio para el ego. Refuerza la sensación de separación entre tú y el otro, cuya condición ajena ha quedado magnificada en tal medida que ya no puedes sentir vuestra humanidad común ni las raíces comunes en la vida única que compartes con todo ser humano, vuestra divinidad común. Las pautas egoicas concretas de otros, ante las que reaccionas con más fuerza y que confundes con su identidad, tienden a ser las mismas pautas que hay en ti, pero eres incapaz de detectarlas en ti mismo, o te niegas a hacerlo. En ese sentido tienes mucho que aprender de tus enemigos. ¿Qué hay en ellos que te resulte más molesto, más perturbador? Su egoísmo, su codicia, su necesidad de poder y control, su insinceridad, deshonestidad, propensión a la violencia o cualquier otra cosa. Todo lo que te molesta en otros, aquello contra lo que más reaccionas, está también en ti. Pero no es más que una forma del ego y como tal es completamente impersonal. No tiene nada que ver con lo que es esa persona, ni tiene nada que ver con quien tú eres. Solo si lo confundes con quien eres, observarlo en tu interior puede ser un peligro para tu sentido o del yo.